Hola. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Voy a leer porque no quiero olvidarme de nada de lo que quiero decir, que no es mi práctica habitual, normalmente me gusta más hablar. En primer lugar quería, por supuesto, agradecerles a todos ustedes que nos están acompañando y a la librería San Pablo de las Hermanas Paulinas, que siempre nos han permitido este tipo de instancias culturales en la Feria del Libro, a la Cámara Uruguaya del Libro, que es quien organiza el evento de la Feria del Libro y por el cual estamos hoy reunidos aquí, a Monseñor Alberto Zaninetti, el Obispo de Canelones, que está acompañándonos como presentador, y en especial a los autores del libro Claudio Berardi, Cristina de Messi y Andrea Ferrero, uno de ellos, el padre Andrea, está aquí con nosotros en la mesa, Claudio está allí, sentado, que son los integrantes de Salus Ominis, una organización que ustedes van a conocer un poco más a partir de esta presentación. El 3 de agosto del año 2015 se cumplieron 5 años de que el proyecto editorial Cicut Serpentes salió a la luz para el público uruguayo. En esa fecha, en el año 2010, en el Museo Zornilla, una noche de mucho frío, viento y lluvias y tormentas, fue el lanzamiento de don Jacinto Vera, el Misionero Santo, una novela de la cual yo soy autora y que estuvo en el génesis de este proyecto que luego se concretó en la editorial Cicut Serpentes. A partir de allí fueron muchos los libros y las presentaciones que siguieron. En todo ese proceso fue fundamental quien hoy nos acompaña, Monseñor Alberto Sanguinetti, a quien consideramos padre e inspirador de la iniciativa. También fue fundamental para nosotros el apoyo de las hermanas Paulinas. Hemos disfrutado mucho junto a ellas y gracias a las hermanas Paulinas, trabajando con la cultura en distintas partes del país. Nos hemos recorrido el país con las hermanas Paulinas en distintos eventos y en distintas ferias del libro. Gracias a estas hijas del Beato Santiago Alberione. Durante estos cinco años, cada año, en esta misma Feria Internacional del Libro, hemos podido rescatar y difundir al menos alguna pequeña parte de la increíble belleza cultural, intelectual y espiritual del mundo católico. Y esto en este país uruguayo tan laico es todo una conquista y un esfuerzo que vale la pena. Ciencia y fe, ciencia y magia, posmodernidad y nueva evangelización, que es la publicación de Salus Hominis que hoy nos convoca, es un punto para nosotros destacadísimo en la historia de nuestro proyecto cultural. Es imposible discutir con fundamento el liderazgo católico en la generación de conocimiento en el mundo occidental. Las primeras universidades, las primeras escuelas, las primeras bibliotecas públicas fueron católicas. Acá en Uruguay, particularmente, pero en general en el mundo. Un liderazgo que es evidente tanto a nivel global como particular en muchos y muchos países y fundamentalmente en el caso del Uruguay. El hecho de que estemos celebrando los 200 años de la fundación de la Biblioteca Nacional, impulsada por el prelítero Damas Antonio de la Maniaga, primer vicario apostólico del Uruguay, marca un desafío al que se debe responder con estudio y capacitación, no con frases hechas ni con lugares comunes. Ciencia y fe, ciencia y magia, posmodernidad y nueva evangelización es un gran aporte al diálogo que parte de la identidad católica. Al intercambio profundo y sincero en un tiempo marcado por la estética, el relativismo y la intolerancia de los autorotulados tolerantes. No es la primera y no será la última vez en la historia en que la verdad, con mayúscula, la que hace libres, tiene que enfrentarse a la intolerancia del pensamiento hegemónico. Las armas que se cruzan hoy, en esta batalla intelectual, posiblemente sean más sofisticadas, pero eso es todo. Está allí el valor que tiene para nosotros que el Instituto Salosóminis nos ha hecho la distinción de traer a este punto tan lejano visto desde Europa a Uruguay, un enfoque de pensamiento y diálogo interdisciplinario sumamente revelador y necesario. Como docentes y como padres de estudiantes de campos científicos, sentimos que estamos ante un material muy valioso. Ciencia y fe, ciencia y magia, posmodernidad y nueva evangelización cambia el estado de conocimiento para el mundo de la investigación y de la enseñanza. Pone en evidencia uno de los problemas que aqueja a la literatura, el derecho, la psicología, la economía, el marketing y podríamos seguir enumerando disciplinas académicas. Pone en evidencia el problema de la reducción de la dimensión espiritual del hombre al mero plano de la dimensión psíquica y esto a un punto tal que hasta los sentimientos y pensamientos se reducen a una producción bioquímica del cerebro. A todos, pero especialmente a docentes, investigadores, intelectuales y padres de estudiantes, los invitamos a leer este libro. Aprovechar este material y aceptar un desafío que los autores plantean con estas palabras, imitar el esfuerzo de inculturación del cristianismo en los primeros siglos. Se necesita una gran solidez intelectual para desafiar la cultura dominante e imitar a separar la ciencia de la magia. Alguien tiene que hacerlo y seguramente cada uno de nosotros tiene su parte en este trabajo. Separar la ciencia de la magia es una valiente forma de resumir la propuesta que nos trae Salus Omnis. Un desafío al que según nos dicen los autores, gran parte del mundo científico está dispuesto. Un camino de exploración y crecimiento intelectual que requiere preparación y tiene sus propios riesgos. Dejo ahora la palabra a los presentadores y corresponde entonces agradecer y felicitar a los autores e invitarlos a todos, cualquiera sea su posición, a reflexionar sobre este material, a leer el libro, a compartirlo, a reflexionar sobre él. Estamos convencidos de que Ciencia y Fe, Ciencia y Magia será fuente de inspiración y crecimiento para todos los que lo leen. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Habría introducciones para aprovechar el tiempo de este libro que es difícil de presentar. Es relativamente difícil de leer. No, relativamente porque tiene partes que son muy más atrapantes y otras, claro, que hay que pensar más. Pero digo, te he hecho para pensar. Es un libro muy sugerente y que plantea quizás las cuestiones más de fondo que en general no se plantean. Son los caminos para la verdad, la complejidad de la verdad. Tiene muchos planteos, que hay muchas veces, epistemológicos, que es difícil, de metodología de las ciencias, que es difícil. De precisar términos, que hoy por hoy es dificilísimo, porque estamos en una cultura, lo que le llaman líquida, que en el fondo es una cultura nominalista. Son palabras y que cada uno de los son su modo y que no tienen atrás. Así que, es un libro realmente interesante. Me gustaban ustedes, metodología, y la relación entre ciencia y fe, o si no, entre fe y conocimiento humano, para ya ampliar. Que no es solo la ciencia, aunque tiene esa predominancia que parece que el conocimiento humano es la ciencia. Es uno de los conocimientos humanos. Leo brevemente, porque es lo que es presentación, los títulos de los principales capítulos, porque tienen algunos apéndices, el hombre integral y el diálogo interdisciplinar. Lo que voy a insistir mucho, justamente porque lo que quiere este libro es mostrar que hay distintas disciplinas de conocimiento, que cada una debe ser reconocida y respetada según su forma de conocer, y a su vez, de algún modo, relacionadas. Y no, o la imposición de una forma de conocer, que es la cultura, o, verdaderamente, un diálogo de sordos. Cada uno dice lo suyo, y bueno, y sí. Pero, en el fondo, con un escepticismo de que se pueda alcanzar ni diálogo ni verdad. Por eso, la importancia de lo interdisciplinar como respuesta a la posmodernidad, después se hace un planteo. El segundo capítulo, interpretaciones y respuestas del pensamiento mágico-religioso en el contexto de la modernidad. En ese y en el siguiente, ciencia, magia y fe, el primer lugar, de entrada uno dice, ¿por qué se van a ocupar estos hombres con la magia? Porque parece que son nada más que unos trucos raros. Es muy interesante, a mí me parece que sabía algo, pero me pareció muy interesante ver el lugar que tiene la magia en la cultura de los cultos, en la cultura de los grandes pensadores, de esos que parecen como hiper-racionalistas, y después por atrás, avalan la magia y el cambio frente a la postura que tuvo la Iglesia de liberar del pensamiento mágico en el sentido negativo. Liberó durante siglos, quedó arrinconado en la Iglesia y queda avalado. Esa parte es interesantísima y de mucho valor, y que muestra por otra parte la debilidad del pensamiento cristiano que ni siquiera lo enfrenta. Me incluyo como obispo, no conozco una vez que haya habido una exposición seria, ni del magisterio, ni de la gente que piensa acá, sobre la ridiculez del horóscopo, pero es una imposición cultural. En la mañana todos los canales tiene una señora que dice tonteras, bueno, pero está avalado culturalmente, y se habla, y lo primero que le preguntan, ¿de qué signo sos? Y yo digo, de la cruz de Cristo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer con esa pavada que además está mal marcada? Pero, lo digo para mostrar el ejemplo más banal, pero en el mundo de la racionalidad, se acepta como hasta lo ridículo, ponen cartas astrales de los países, buscando la fecha de una declaración de independencia, o qué, que es una cosa... Para mostrar un ejemplo que tiene unos más profundos, sobre el... No es el pensamiento mágico de la literatura, porque acá se usa mucho el secreto bajo para... de... ¿Cómo se llama? ¿Eh? No, y de... De Gabriela García Márquez, el realismo mágico latinoamericano, no es la simbólica que todavía puede estar... No, no, se da con carácter... Ya hablan con científicos, y dan consejos morales, y todo, y todo, es admitir, y lo que debe hacer usted, hoy no haga esto, no compre, no trabaje, porque... Una... Una... Tendrían que ir presos. Bueno, y la iglesia tendría que animarse a condenarlos, que no lo dicen. Dejo de... Hay un punto muy... Y revela muchas cosas sobre justamente los planteos de la... De la... Del uso de la razón. Por otra parte, tiene... Se ve todo en la misma asociación... Una gran atención a distinguir lo psicológico de lo espiritual. Y eso tiene una... Y ahí... Cómo también, con su carácter científico, con atención a la realidad, porque la ciencia, en primer lugar, el conocimiento, atención a la realidad, y no a la mezcla. Así que eso también es muy rico, sobre todo está en el tercer capítulo, pero está... Después tiene uno sobre la comunidad como un lugar de espíritu, la persona humana, que digamos... No está más mal que no está aquí lo que escribió. Está bien, Dios. Es menos novedoso, ¿no? Desde el punto de vista del conocimiento, pero plantea, claro, la dimensión social, ¿eh? Y que tiene que tener... Después tiene varios aprendizos, en parte las coordenadas antropológicas. En ello también, el libro como tal, tiene una gran honestidad intelectual en presentar cuál... De qué punto escribe. Que es lo primero que hay que decir, Como aparece que dice, habla científicamente, Dios no existe. Eso no es científico. O sea, hay una deshonestidad intelectual, porque la ciencia no estudia más que lo observable y lo mete de todas las coordenadas. Así que le planteo si existe Dios o no, no es lo que es de la ciencia. Es otro modo de conocer. Pero, en fin, tiene una gran honestidad intelectual, que es una... que es una palabrita en alemán, que la usa nada más. ¿Eh? Porque, así como digo que para hablar buen castellano hay que usar una palabrita en inglés, para hacer algún pensamiento cultural, hay que decir una palabrita en alemán, porque si no, quedamos... para que uno la pueda decir, más o menos la pronuncia. Bueno, el libro es muy sugerente, y más que sugerente, tiene planteos. Voy a hacer algunas... No lo puedo acortar todo, porque digo, a pesar que me lo resumí y todo, pero... El primer capítulo, El hombre integral y el diálogo interdisciplinar como respuesta a la posmodernidad. Ahí está su autor. Todo mucho la evolución del pensamiento moderno, el que tiende por un lado al racionalismo y por otro lado prácticamente al positivismo, o sea, la ciencia positiva, como el conocimiento. Y extrapolando y poniendo aparte toda otra ciencia. Y lleva... Tiene varias reacciones. Hay una que no está puesta en mustaria, pero la que después viene a otro lado, la que viene con Taylor, ¿no? La importancia del romanticismo en el siglo XIX, porque es una respuesta a la hiperracionalidad por lo subjetivo. Y por ahí pasó una cantidad de cosas. Si no fueron tan importantes, quizás como filósofos, sí como mentalidad. Yo creo que es importante también esa evolución. A lo cual queda o un puro empirismo o después cada uno lo suyo en todo el resto. Todo el resto es opinable, según se sienta, según le parezca. Todo el resto no es científico. Está un poco simplificado, pero eso sí. Lo único que sería científico es la ciencia físico-matemática observable y todo el resto son opiniones a las cuales entra toda la cultura durante siglos, filosófica, por supuesto, la eclesial. Y no admite, no reconoce lo que lo pone bien en el libro, los distintos objetos formales de conocer. Como tal, ciencia viene de conocer. Eso que la ciencia se haya vuelto la observable, la físico-matemática, ya muestra un angostar el lenguaje y el... Ciencia es todo conocimiento ordenado y que dé cuenta de sí. Así que, pero bien, de hecho, para usar cómo se usa, queda, aparte de la ciencia, la ciencia formal con la realidad mensurable, todas son de la filosofía que, eso también, porque hay un poquito que criticarse, está muy rico en este capítulo, no tanto en las conclusiones, tampoco en conclusiones de los capítulos, que el... creo que el gran problema interno de la Iglesia es la filosofía. Claro que es el dogma, la verdad, pero la teología es la reflexión, la cultura sobre el dato, la revelación sobre hechos, con realidad, pero para pensarla la pensamos siempre con la filosofía. Y el gran... la gran crisis es la filosofía. Empezando por la etnoseología, es si creemos que puede encontrarse la verdad o no. La... la cultura católica, a consecuencia de la fe, cree que sí, porque si no se pudiera encontrar ninguna verdad, no había fe. Sería... No, la fe, como se entiende la fe católica, eso es la realidad. Estamos en una cultura en la cual la única verdad aparentemente alcanzable, de vuelta, es la científico-matemática, algo, la biología, siempre lo mismo, y lo demás, no. la... creo que el punto de vista de la... filosófico que está planteado en este... en este primer artículo, es muy importante, y dentro de ella, que es un palabra difícil, pero... no me da tiempo, pero la haría una anécdota y el otro día con unos chicos del tercero de liceo tuve que llegar a la epistemología. Palabra temerosa, pero fundamental, porque ¿qué le había pasado? chicos se preparaban para la confirmación. Entonces me plantearon que en el liceo católico, en tercer año, el profesor de filosofía, que se declaró ateo, él les enseñó que el... que el hombre aparecía por evolución y si había evolución no había creación. Una falsedad de epistemología enorme, la pobre chica, católica, sin armas, entonces dijo, no, es falsa la evolución porque Dios existe. También, tampoco tenía las armas epistemológicas, pero yo les tuve que mostrar a partir de un ejemplo tan fácil como el agua, y de empezar, bueno, para la física es un líquido y para la química es un componente de H2O. Y bueno, ¿cuál es verdadera? Cada una según la epistemología. ¿Cómo mira esa ciencia? Aún la ciencia tiene un modo de ver según la epistemología, uno observa una cosa, según la otra, de la otra, observa otra cosa. Bueno, y así, haciendo los mismos grados para la biología, y bueno, le pasé a la... Ustedes son producto de una de todos, son producto de una combinación química porque eso es el ADN, de una unión molecular, de un acto sexual, de un acto sexual, de una unión de personas y de la creación de Dios. Estos cinco niveles no son falsos si es uno verdadero o el otro, son modos de observar y puede ser a ver cuál englobaba más. Si tú sos un tipo de ADN, yo que utilicé de química, es lo que es, eso o sos procreado por tus padres. ¿Cuál expresa más? O creado por Dios. Bueno, eso rapidito así, yo creo que eran como 20 para llevar eso, o sea que ese esfuerzo no se hace. Entonces, hay un desorden en el pensamiento y una gran violencia al pensar. Eso está muy desarrollado y me parece importantísimo porque supone que cada disciplina tiene un objeto formal, todavía dentro de ellas son distintas las físico-matemáticas, la filosofía, la teología, el que cada una tiene una epistemología y tiene que responder según ella y después que pueden dialogar entre sí porque una aporta datos a las otras ese mutuo respeto. Pero también cuáles son más totalizantes y ahí lo dice de pasada en ese artículo que es el tema de la universidad. Nuestras universidades no son universidades porque la universidad fue creada para un pensamiento global y de sentido en el cual no porque la iglesia con su poder que imponese y por eso ponía la teología como lo principal sino que la teología es la más omniabarcante del pensamiento manteniendo el respeto por lo que haga la filosofía y por lo que haga la física, etc. Pero cuál va más a la totalidad del pensar sobre la existencia. Nuestras universidades que están prácticamente para lo útil para producir profesionales y en la cual ya no hay filosofía prácticamente ya ni habremos de la iglesia pero las nuestras católicas también así que supone para mí un desafío y ya que ya está el director de la UDEC y yo soy el presidente del departamento de educación católica habría que pensar toda la formación no solo la clase la catequesis cuánto la formación educa progresivamente por supuesto según las edades educa él una sana epistemología un diálogo interdisciplinar y una visión cultural que permite encontrar confrontar y a su vez encontrar verdad por ahí tiene muchas sugerencias también entre los autores que cita cita muchos clásicos digo Mariten Lonergan Raner el de mucha de mucho pez él como no tengo mucho tiempo ya está por acabar quisiera entrar no es un problema el en en otro de los aspectos que quizás ya digo distintos artículos para no ir uno por uno que es la dimensión justamente de la de la magia y de la empezamos por el hecho empírico constatable histórico ahí me ponen ahí a Newton presidente de la Royal Society y bueno y veinte años haciendo magia Newton como no era que y podemos seguir porque eso ya lo sabía no el como se llama Jung todo se explica por el inconsciente y por los como se llaman por el masculino el femenino pero después él haciendo con todos sus amigos todos los experimentos de magia y buscando por allí una contradicción aparente y no tan aparente aparente para lo que dirían los hiperscientistas también Freud todo todo se explica de una forma pero después él y reduce lo religioso además que proyecciones después sí admite magia hay una cosa pero esta esta observación hay muchos más el que quiera leer yo estoy viejo así que los nombres vienen diez minutos después pero sí es así unos libros que son de manía garzón sobre grandes médicos del siglo XIX todos que empezaron siendo como como Morquio que decía que abría la cabeza y no encontraba y no encontraba el alma entonces la mano existía es imposible encontrar el alma así todos hiper positivistas y más de uno dedicados a la magia así que fue en ese medio a fin del siglo XIX y toda la primera parte del XX ese hiper científico y la magia bueno acá pone yo diría dos niveles uno de toda esta magia medio moderna de distintos pone hace todo un desarrollo el rey el channel y una cantidad de format como este pensamiento que quita el dios personal y sustituye por energías son todos energías no seamos más o menos panteístas por una energía más o menos universal que yo traté de sacársela a él la paso a mí hago que salga para aquí para allá y todo eso pasa hoy como que es con validez cultural es impresionante es es peor que ir a las curanderas las curanderas algunos yujitos conocían y alguna experiencia de que de algunos masajes conocían esto es más mítico el pero el más de fondo creo que que es interesante además toma de acuerdo la parte de lo espiritual que lo trabajan mucho es yo hoy salmite eso de San Agustín así que leí todo San Agustín el el enorme liberación que produjo el cristianismo con mucho esfuerzo al mundo antiguo de la dependencia de la fatiaría el mundo antiguo no dependía de los dioses no del fatum de la fatalidad porque los mismos dioses así que una ley ciega y de toda la superstición de los astros de todo eso liberó al hombre antiguo el mundo antiguo era sujeto a los miedos y esa inmensa en base a que a un dios creador providente y misericordioso real se ha hecho todo el combate frente al dios real cristiano y bueno como deja introducir aún con con cierta validez científica o pseudocientífica todo ese pensamiento ya digo de mágico ocultista de distintas formas y es curioso y no hay debate sobre ello como como normal ya digo ahí incluso pone varias posturas como es de algún modo la especie de alma universal que tenía el aristotelismo anuncia verroísta igual sí ese mundo panteísta o animista que es un panteísmo fragmentado el mismo animismo que tenían los que iban a la selva es la gente son todos así fuerzas todo ello dice el desarrollo del pensamiento mágico ocultismo ocultístico en la modernidad junto con el individualismo pero el individualismo no es solamente por el egoísmo y por consumo que algo de eso tendrá es mucho peor en el fondo es por la falta de totalidad estoy en un mundo que no tiene sentido en la cual no hay creador ni padre en el fondo no quedo más que solo y haré buscaré como eso y después viene la búsqueda desesperada afectiva pero el individualismo es también sobre la verdad donde todo es relativo una cita de acá ya no hay fundamento absoluto del mundo la existencia humana pierde significado cae en el vacío y queda abierta cualquier tipo de experiencia incluida la irracional y la oculta aquí pues hay todo un trabajo por algo se lo ha dicho Pablo VI esto pero digo la escisión entre evangelio y cultura es el mayor drama pero el mayor drama empezando por la iglesia porque también por ahí lo dicen que para hacer el diálogo interdisciplinar no es tan fácil porque la primera que no tiene una buena teología es la iglesia en su conjunto no que no tenga los dogmas la fe pero como cultura también la cultura eclesiástica está estallada como estuvo en otros periodos como estuvo en el siglo XIV y XV y así terminó la reforma por un nominalismo que al final cada uno metía lo que quería dentro y termina sin verdad pero el trabajo de la epistemología y de la verdad es muy importante después hace todo una ya voy a decir el término debe terminar por si no me van a echar aquí que es yo lo puse más en la verdad también el mismo problema en la ética en el bien en la bondad la misma falta de sustento que algo es bueno o no es bueno o no si hay un bien de algún modo de pez y termina siendo todo lo que uno siente lo que uno mientras no la mate a ella o ella no quiera que la mate aunque sea un mal objetivo ella le gusta o quiere que la mate así que no hay se vuelve también la misma drama de la falta de verdad y hace que todos son pulsiones más o menos inconscientes que se pueden y allí hay un trabajo muy interesante en general en ese distinguir se ve que lo han trabajado mucho el plano psicológico del espiritual hay una realidad espiritual el señalo de paso y ya lo tengo hace muchas muchas relaciones el hacerle con respecto a la afirmación cristiana el fundamento de todo que es un Dios personal libre que no es el mundo ni el conjunto de nosotros ni la proyección de nosotros y libre y que es verdad y bondad el fundamento de los trascendentales y que con eso es el pero también el hombre creado imagen de Dios por lo tanto la verdad del hombre pone plantea en esa honestidad del pensamiento cristiano la realidad del pecado original ustedes saben esto lo perdí lo perdí desde el noche citas italianas el primer dogma que es rechazado por la preilustración del siglo XVII antes de la divinidad de Jesucristo el milagro digamos todos fue el pecado original y es obvio porque si hay pecado original no es que la naturaleza funciona normalmente bien lo que hay que retocarla o que aprenda sabiendo necesita ser salvada entonces como quieren negar una salvación de un Dios verdadero que intervenga el primer dogma es el pecado original de paréntesis podría darse alguna cosa aquí durante varias décadas se enseñó toda la catequesis sin el pecado original con lo cual no hay la necesidad universal de la salvación así que en ese sentido hay también una cantidad de puntas bueno agradezco a los autores tengo unas cosas a conversar con ellos porque es muy rico el pensamiento y bueno y muevo a que hagan el esfuerzo de leerlo porque es muy sugerente le digo y plantea casi el problema central yo en eso creo contra un poco lo que dicen de que todo el problema central de la evangelización es el testimonio de que sea atrayente yo no digo que no tenga que sea atrayente pero generalmente la iglesia durante el siglo digo que lo que anunciaba era la verdad no lo atrayente y que la verdad sea atrayente porque es verdad entonces y aún y en eso quizás discutiré alguna cosa en algunos finales la primacía de la verdad aún sobre el amor en cierto sentido pero vi un tema también bueno gracias a ver demasiado el padre andrea defiéndete si necesitas alguna palabra tú la traigo ante todo agradezco al señor Sanguinetti por su presentación y su esfuerzo de leer el libro cerca de comprender el libro porque no es muy fácil segunda cosa pido perdón por el castellano yo no hablo muy bien el castellano y mi voz es un poco baja ahora puedo decir solo dos cosas el intento de nuestro trabajo es crear como un puente como dice también el Papa Francisco crear puentes entre la ciencia entra la fe y la ciencia entra la iglesia y el mundo en este campo que es la ciencia con una perspectiva particular con la perspectiva de la fe que nos dice que el hombre ha sido creado a imagen semejanza de Dios creado llamado a la comunión con Dios ¿cómo es posible esto explicar esto en un contexto moderno en diálogo con todas las disciplinas que hablan del hombre entonces la psicología la medicina la filosofía la ciencia en general que es la ciencia humana las ciencias humanas con un senso crítico porque no todo lo que está en la ciencia es bueno el hombre tiene la capacidad de conocer el bien pero a causa del pecado original está bajo la oscuridad necesita la luz de Dios la luz de la fe para comprender del bien el bien y la verdad entonces es necesario acercarse al mundo de la ciencia con la luz de la fe para crear puentes para crear para ayudar a las personas a conocer su dignidad y conocer el proyecto de Dios sobre el hombre en este percurso de conocimiento de la vida espiritual necesita tener en cuenta la presencia del mal la presencia del mal que es en el hombre como el pecado original que es presente que tiene su consecuencia en el hombre pero también la presencia del espiritual como persona como del diablo que es presente en el en el mundo en el mundo espiritual que actúa existe necesita ser conocido para un poco saber distinguir cuando es necesario ayudar a las personas en estos problemas o se trata solamente de problemas naturales psicológicos para el momento entonces es una perspectiva integral del hombre que como su punto de salida la creación la imagen semean cedera y tiene su desarrollo su punto de arriba la unión la piena unión con Dios en la vida espiritual hay algunas preguntas podemos responder sí yo no dije y verdad también lo felicito por plantear como realidad el demonio hay que animarse a una salir del dibujito con los cuernos o reducirlo a una realidad psicológica del hombre con lo cual se quita el problema se hace manipulable en ese sentido veo que hay mucha honestidad en asumir la visión total yo en fin me parece lo he dicho cuando me ha tocado el pensamiento verdaderamente holístico es una palabra de boda ¿no? es el católico es el católico que se une el todo eso significa católico se une el todo y por eso está toda la verdad la creación el pecado la muerte la vida eterna y además está en su centro real que es el verbo encarnado así que no es no es una idea el cristianismo claro tiene que ser cultura y ahí necesita ideas no es el pensamiento más completo pero requiere un esfuerzo y por eso no lo he citado hace mucho tiempo no lo he encontrado pero nosotros tenemos las calificaciones por ejemplo la herejía que resulta que no se puede usar es un bobear con los términos porque se puede decir error ¿no? la herejía es justamente lo que saca de la totalidad y por eso de forma y la función primera de la iglesia es cuidar esa totalidad mucho más es mucho peor y siempre ha sido la historia de la iglesia dejar la totalidad porque entonces se rompe la realidad que es la salvación que es los pecados morales que ahora estamos viendo cada uno qué cosita que hace no es que nos tengamos que tratar de cumplir los mandamientos sino pedir perdón pero la real la misión primera de la iglesia en el mundo es dar la realidad por eso también los felicito por y creo que también eso sugerente por empujar a una a una cultura que que no no está en los mismos esto se puede decir esto se puede decir esto el hombre de hoy lo entiende o no lo entiende si es verdadero y no lo entiende veré cómo lo explico pero no lo voy a quitar aparte de que no sé quién es el hombre de hoy ese al cual le tengo tanto miedo que lo saco porque el hombre de hoy será el hombre en eso creo que está en una línea muy positiva por supuesto cita más de una vez al Papa Benedicto que tiene sobre estos temas de verdad de cultura de fe y razón digo yo soy viejo y no lo veré pero el Papa Benedicto creo yo que no solamente será santo sino que será doctor de la iglesia así que pues muchas gracias a ustedes una pregunta si ¿qué es Salus Omnis? ¿qué son? ¿qué hacen? ¿quiénes son? ¿por qué se dedican a hacer este este tipo de material? ¿cómo es una orquesta de Salus Omnis? si Salus Omnis es un centro de estudio que tiene algunas actividades por los médicos psicólogos y sacerdotes principalmente para ayudar las personas que tienen cuidado con la cura de las personas a formar un concepto cristiano del hombre el centro de estudio tiene por ejemplo con congresos 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 el próximo mes por ejemplo tenemos un congreso a Roma sobre un tema antropológico como el tema del ver ¿no? del mirar muy mal porque no me invitaron ¿no? la próxima vez la próxima vez puede ser pero ver para mostrar toda la la realidad del hombre no solo el ver con los ojos pero ver por ejemplo ver a Dios la visión de Dios la visión beatífica después de la muerte o las apariciones los discursos de las apariciones o las alucinaciones como un fenómeno natural que puede ser presente en el hombre otros temas del congreso del ver ese bueno otro congreso fue sobre el tema del comer la alimentación tenemos una publicación sobre este argumento en las conferencias es el mismo esquema ¿no? el comer como el alimento natural por el cuerpo pero no de solo pane vive el hombre ¿no? entonces la dimensión espiritual la eucaristía el cuerpo de Cristo la alimentación espiritual de Cristo el comer o el comer en otras religiones el significado simbólico del comer en los ritos la liturgía ¿no? la celebración la eucaristica diferentes temáticas diferentes aspectos del comer que ponen en evidencia que el hombre no es solo una realidad material no es solo cuerpo pero tiene una dimensión espiritual y conocerla tenemos otras actividades por ejemplo en otros lugares aquí una colaboración con la facultad teológica y la universidad católica en Roma con la facultad del terriciano sobre todo la facultad pontificia de los carmelitas que tiene una facultad de antropología cristiana que es un poco el tema ¿no? del centro de estudio y otras colaboraciones en Ruanda con los bispos que nos invitan a hablar los formadores de seminarios y en futuro son en programa algunos trabajos en Vietnam en Oriente en Oriente ¿no? ¿Alto cosa? Bueno muchísimas gracias a todos por habernos acompañado ya estamos en la hora de cerrar aquí el cronograma de la feria es muy ajustado y muy estricto así que nos vamos a ir retirando nuevamente les agradezco su presencia y los invito a que se acerquen al libro para leerlo y para profundizar más sobre todos estos problemas que plantea y que son tan interesantes muchas gracias aplausos aplausos y y y y y y y y